A lo que vamos a llamar, vamos a denominar la participación de los estudiantes de nivel medio superior y superior en la generación de excelencia. En principio quisiéramos mencionarles que este programa que ahora se denomina generación de excelencia, que era lo que era, bueno, generación 10 hasta el año anterior. Se decidió pues cambiar de su denominación, generación de excelencia, con el propósito de ampliar un poquito más el espíritu de reconocer y acompañar durante todo el desempeño escolar que pudiera tener los mejores estudiantes o los estudiantes que tengan un promedio superior a 9.7 en su respectivo ciclo escolar y llegando a la educación superior que terminen con un excelente promedio su carrera. Es decir, que se trata de que este evento ya no sea nada más un encuentro anual donde año con año se les dé sus reconocimientos y sus estímulos a los mejores estudiantes, sino que se establece un programa de seguimiento que lleve pues a no solo al reconocimiento sino al estímulo y apoyo de lo que pudieran ser los mejores estudiantes y lograr formar los mejores profesionistas, inclusive con apoyos y becas para que hagan sus estudios ya de maestrías de posgrado y de doctorado.